El Día del Señor Es dentro del pueblo evangélico con respecto A los eventos de los últimos días El lenguaje de la segunda venida O rapto Como también El Día del Señor o de Yahweh Todo cristiano Quiere ver a Cristo Desde el momento Que leemos en los evangelios Quien es Cristo y lo que ha hecho Por nosotros, tenemos ese deseo De conocer aquel que pagó Con su vida Nuestra deuda con Dios Y ofreció vida eterna según Juan 3.16 Pero ya Esta vida eterna nos da la esperanza Que ni la muerte Nos separará de gozar Esa vida eterna Como lo podemos ver en Juan 6.47 Y versículo 54 Juan 17.3 Romanos 5.21 Y Romanos 8.38.39 Donde yo amo ese pasaje Donde dice Que nos separará del amor de Dios Ni la muerte nos separará del amor de Dios No hay nada Ni creado Ni ángel Ni espada Que nos va a poder separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Pero esta vida eterna Pero esta vida eterna Está ligada a la segunda venida de Cristo En Tito 2.13 Vemos que nuestra bendita esperanza A través de las tribulaciones Es el retorno de Jesús Pero ya antes podemos leer Que esta esperanza También tiene que ver Con la vida eterna Tito 1.2 Y 3.7 También dice eso Y dice Tito 1.2 Dice así Nuestra esperanza Es la vida eterna La cual Dios Que no miente Ya había prometido Antes de la creación Y después en 3.7 Dice así Así lo hizo Para que justificados Por su gracia Llegáramos a ser herederos Que abrigan la esperanza De recibir La vida eterna Vida eterna Es lo que Cristo Ha prometido a aquellos Por eso dice el versículo Por cuanto Dios Amó al mundo Que dio a su único Hijo A su unigénito Para que todo En el que en él creyera No se pierda Más tenga Vida eterna Y me impacta Como el más grande Teólogo Del siglo XX Y dicen que uno Del más grande Teólogo Después de Santo Tomás De Aquinas Un teólogo medieval Que dijo Calvart ¿Cuál es la enseñanza Más importante Que podemos tomar De la Biblia? Este hombre Que ha escrito La teología Más larga Un hombre Que es un brillante Que aún hasta el día De hoy Están estudiando Su teología ¿Pero qué es lo que Calvart dijo? ¿Cuál fue la respuesta Calvart? Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él creyera No se pierda Más tenga Vida Eterna Ese es el centro Del evangelio Mis hermanos Y si ustedes Mueren Solo sabiendo eso Han muerto Con el evangelio No es cosa De que Si no sale Otro versículo No es cosa Que si No entiende El resto De la Biblia Pero si usted Ha creído En el hijo De Dios Tiene vida eterna Pero aparte De esa promesa Que Dios Nos ha dado A todos nosotros Que hemos Creído en Jesús También nos ha dado Esta promesa Que encontramos En Tito 2.13 Donde se encierra La esperanza Del creyente La venida De nuestro Señor Jesucristo El versículo Lo escribe De esta manera Espectacular Estoy leyendo De ahora en adelante A la nueva versión Internacional Mientras que aguardamos La bendita esperanza Y cual es la bendita esperanza Es decir La gloriosa venida De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Ya desde Este Arranque Podemos ver De que Esto tiene que ver No solamente Con una venida Sino también Con la persona De Jesús Porque le llama Nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Quiere decir Que la escatología Está muy de cerca Con la cristología De Jesús Y si Fallamos En la escatología Vamos a fallar En la cristología O sea En el estudio De quien es Jesús Por eso Por eso en este estudio Vamos a ver Ciertas cosas Al final Más que todo Cómo es que El dispensionalismo Y muchos hermanos Que son sinceros Dispensacionalismo Muchos hermanos Que son sinceros Porque tienen Porque tienen esta clase De escatología Dejan La puerta abierta Para Que las ideas De los solos Jesús O de los unitarios Entren Porque dividen A la deidad Y subordinan A Jesús Debajo del Padre De tal manera En su escatología De que cuando Ellos ven Que Jesús Es simplemente Un ser creado O cuando Ellos ven De que Jesús Es el mismo Dios Y no hay Un Padre O un Espíritu Santo Que se distinguen No como Nosotros los cristianos Hemos creído Tres divinas personas Un solo Dios Dejan la puerta Abierta Para ser engañados Y por mucho Por mucho Que aquel que diga Que está defendiendo La sana doctrina Para mí Por mucho Que diga aquel Que esté Diciendo De que ciertos Predicadores Están predicando Falsedades Por mucho Que lo diga Pero si falla En esto Está fallando En algo Mucho más grande En la persona De nuestro Señor Jesucristo Es una herejía También Aquellas personas De que están diciendo De que Tienen que pactar Con Dios Eso está malo Yo lo he puesto En mi blog He dicho Que esas son Las nuevas indulgencias Pero también Está malo Querer enseñar Una escatología O una cristología Totalmente errada Las dos cosas Son grandes peligros Para la iglesia El día de hoy Se ha especulado Mucho sobre Cómo será Esta avenida Muchos en el día de hoy Influenciados Por el dispensacionalismo Y el pretribulacionismo Creen que esta avenida Tiene que ver Con el rapto De la iglesia Y no tiene nada Que ver Con la segunda avenida Que según el esquema Que esta escuela De interpretación Tiene Tiene que ver Con la avenida De Jesús Después de 7 años De tribulación Que siguen Al rapto De la iglesia Recordemos Que esto No ha sido La creencia De la iglesia Durante 18 siglos Que preceden Al dispensacionalismo Es más bien Una aberración De lo que El texto bíblico Enseña El dispensacionalismo Enseña que Jesús Viene por sus santos Según Juan 14 3 Y es cierto Durante el tiempo De la tribulación Y la segunda avenida Los creyentes Recibirán sus recompensas En el tribunal de Cristo Y esto lo vemos En 2 Corintios 5 10 Es en la revelación De Cristo O en la segunda avenida Que Cristo regresa Por sus santos Según 1 Tessalonicenses 3 13 Pero el problema Es de que Muchos de estos textos Están Mal leídos Y como El texto que puse yo El video que puse yo Hace unos días Con respecto de como Estos hermanos Que yo me los encontré Y que yo les leía la Biblia Y les estaba esquivando Versículos Y ellos decían Si así es Muchos hermanos Sinceros En su amor a Cristo Leen las escrituras Y no leen Lo que las escrituras Están diciendo Sino que están leyendo Lo que ellos quieren ver En las escrituras Así que la intención De este estudio Es investigar Si el vocabulario De la Biblia Usa Si el vocabulario Que la Biblia Usa respecto A la segunda Venida Y el rapto Es diferente Como el dispensionalismo Pretende hacernos creer También el estudio Verá si los términos Día de Yahweh Y estoy ocupando El término hebreo Porque así está En el hebreo En el latido Estamento Y el día Del señor Apuntan al mismo Evento O son eventos Separados Como algunas Dispensionalistas Han sugerido Y hay conferencistas De cierta De cierta estirpe Y de cierta influencia De que ellos Dicen De que aquellos Que no creen esto O no creen Como esto Enseñan Como ellos enseñan Son niños A lo más A lo más leve A lo más amable O son apóstatas Muchas personas Me han llamado Y me han escrito Me dicen hermanos Los hermanos de iglesia Me están diciendo Porque yo no creo Que el rapto Y la segunda venida Sean dos eventos Separados Sino que es solo uno Y yo creo Y me están diciendo Que soy apóstata Otros hermanos Me han dicho Mira hermanos Otros hermanos Me están queriendo Sacar de la iglesia Porque yo no creo Que el día Del día de Jehová O el día de Yahweh Sea el mismo día Del señor Que sean separados Estos hermanos Después de su estudio Han llegado a creer Que son la misma cosa El mismo evento Es tremendo Lo que está pasando Esto se supone Hace la venida Del señor Jesús En dos etapas Primero Para la iglesia La segunda Para tomar Venganza Venganza De los enemigos De Israel Dado que la iglesia Ya no estaría En la tierra Para entonces En este estudio Se concluirá Que el vocabulario Usado por la segunda Venida Rapto Es intercambiable Y por lo tanto Apunta a no solo Un evento A un solo evento Mejor dicho De la misma manera La diferencia Que se hace Entre el día De Yahweh Y el día De Cristo Jesús No son dos eventos Sino un solo evento Finalmente Se mostrará Que al querer Separar Estos dos eventos Cuando la Biblia No los separa Trae abajo Un armazón Teológico Trae abajo El armazón Teológico Del dispensacionalismo Y del pretribulacionismo Y que esto No son las opciones Bíblicas Para entender Los eventos Del fin O los eventos Del escatón Esto Este De sumamente Importancia Mis hermanos Porque acordemos Que la segunda Venida del Señor O la venida del Señor Como es la Es la esperanza La bendita esperanza Que tiene el cristiano Es bien importante Saber Que es lo que dice La Biblia Con respecto Nuestro estudio Nos lleva Por lo tanto A ver Primero El vocabulario De la segunda Venida O rapto Son tres palabras En particular Que son usadas Por las escrituras Para referirse A este evento Parucía Que se traduce Venida O llegada Apocalipsis Que todos muchos Conocen Apocalipsis En español Revelación Y epifanía Que es manifestación O venida Así que Veamos El vocabulario De la segunda Venida O rap Parucía Y yo me gustaría Hermanos Que estuvieran Con sus Biblias Que estuvieran Listos Que estuvieran Pendientes De lo que Van a estar Oyendo No siempre No siempre Voy a estar Leyendo Los textos Porque son Muchos Pero si Me gustaría Que tuviera Su Biblia Para que Estuviera Tomando Todo lo que Voy a decir Parucía Es traducida Como venida O presencia Y esta palabra Se encuentra En Primera Tazolonicenses 4 15 al 17 Y leámoslo En este momento Primera Tazolonicenses 4 Del 15 Al 17 Dice así Conforme lo He dicho Por el Señor Conforme a lo Dicho por el Señor Afirmamos que Nosotros Los que estemos Vivos Y hayamos quedado Hasta su parucía Del Señor Hasta la parucía Del Señor De ninguna manera Nos adelantaremos A los que hayan Muerto El Señor mismo Descenderá del cielo Con voz de mando Y con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Y los muertos En Cristo Resultarán primero Luego los que estemos Vivos Los que hayamos quedado Seremos Arrebatados Jarpazo Esa palabra Muy famosa Junto Con ellos En las nubes Para encontrarnos Y esa palabra Vamos a ver después Encontrarnos Con el Señor En el aire Y así estaremos Con el Señor Para siempre Por lo tanto Anímense unos A los otros Con estas palabras Y estas palabras En vez de ser ánimo Se han hecho Una 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 cuna De contienda Este evento Es paralelo A este Al que está descrito Según De Tazalonicenses Dos Ocho Y leamos Según De Tazalonicenses Dos Ocho Dice así Entonces se manifestará Aquel malvado A quien el Señor Jesús Reocará Con el soplo De su boca Y destruirá Con el resplandor De su Parucía Y aquí es donde Empieza Mi argumento El Señor Jesús O el Señor Jesús En la vila Vemos que Pablo Ocupa Tanto La Primera Venida Según el Despensionalismo Ocupa La palabra Parucía Para la primera Para el rapto Y el Despensionalismo Enseña De que Según De Tazalonicenses Dos Ocho Se refiere A después Del rapto Después de los Siete años Cuando venga el Señor A destruir Al diablo Como leímos Pero Usa La misma Palabra No Ocupa Diferentes Palabras Para Describir Diferentes Eventos En los dos Pasajes Vemos que El evento No es secreto Y por qué Digo que El evento No es secreto Porque En primera De Tazalonicenses 4 15 O 16 Dice que viene Con trompeta De Dios Con voz De arcángel Y este pasaje Lo vemos también En primera Corintios 15 52 Donde dice Que también va a venir Con trompeta Y cuando usted Suena una trompeta ¿Quién la va a oír? Todos Y después vamos a ver También que En Apocalipsis También dice Que todo Julebra Y dice Que viene A destruir Al hombre Pecador Con su Parucía Así que La parucía Esa palabra Es ocupada Tanto para La venida Del Señor Para con sus santos Como también Para la venida Para destruir Al enemigo Según el Despensacionalismo Y el Pretribulacionismo El Señor Regresa con sus santos En la segunda venida Después que el rapto Y el periodo De siete años De tribulación Pero Pablo Dice En primera Tasonesencia 3.13 Que Jesús Viene Con sus santos En la parucía Y oiga lo que dice Y siempre voy a estar usando La palabra Parucía Igual Y también como epifanía Después Que los Primera Tasonesencia 3.13 Que los Fortalezca Interiormente Para que cuando Nuestro Señor Venga Parucía Con todos Sus santos La santidad De ustedes Sea intachable Delante de Dios Y Padre Según el Dispensionalismo Y el Pretribulacionismo El juicio Para la iglesia Será durante Los siete años De la tribulación Y le seguirán Las bodas del Cordero Pero Pablo En la misma carta A los Tesalonicenses Les dice Les dice Que tienen Que para la parucía Deben de estar Irreporchables Y este es un versículo Bien famoso Dice Que Dios Mismo El Dios de paz Lo santifique Por completo Y conserve Todo su ser Espíritu y alma Y cuerpo Irreporchable Para la venida Parucía De nuestro Señor Jesucristo Aunque se debe Reconocer Que la parucía A veces se traduce Como presencia Como se dice En 2 Corintios 10 Y en Filipenses 2.12 Pablo la usa Principalmente Como llegada Como lo hemos podido ver Antes y en estos Siguientes pasajes En 1 Corintios 16.17 Y 2 Corintios 7.6 Otros escritores Del Nuevo Testamento También usan La palabra Parucía Para escribir La venida Del Señor Podemos ver Que en Santiago 5.7.8 Nos insta A los creyentes A guardar La venida Del Señor Usando un lenguaje Similar al De Tito 2.13 Y de 1 Tazolidenses 4.15 4.15 Dice Santiago 7.8 Por tanto Hermanos Tengan paciencia Hasta la venida Parucía Del Señor Miren Como espera El agricultor A que la tierra De su precioso fruto Y con que paciencia Aguarda Las temporadas De lluvia Así también Ustedes Manténganse Firmes Y guarden Con paciencia La venida Parucía Del Señor Que ya se acerca En 2 Pedro 3.4 De nuevo Se usa Parucía Pero en la boca De los que hacen Burla a los creyentes O sea Los creyentes Estaban esperando La parucía La venida Del Señor No un raptor Pretribulacional Luego En los versículos 10 y 13 Pedro no solo Les vuelve a decir Y a describir Cómo será Ese día Sino que El versículo 12 Dice lo siguiente Y esperando Anseosamente La venida Parucía Del día De Dios Ese día De los cielos Serán destruidos Por el fuego Y los elementos Se derritirán Con el calor De las llamas En este versículo Se nos dice Que los cristianos Están esperando Anseosamente La parucía Del día De Dios En Tito 2.13 Se le llama Jesús Dios Por lo visto No hay contradicción En estos dos versículos A menos Que se pretenda Distinguir entre Dios Hijo Y Dios Padre Algo que el texto No está haciendo Y algo que dije Al principio Acerca de la cristología Esto es bien importante La parucía La palabra Se está aplicando No solamente Para algo Que el Pretribulacionismo Cree que va a ser Un rapto Antes de la tribulación Está hablando acerca De tribulaciones Que esta gente Que tiene que pasar Y que es lo que va a pasar En ese día Que dice que En ese día Los cielos Serán destruidos Por el fuego El pretribulacionismo No enseña eso El pretribulacionismo Dice de que no Que eso va a pasar Después Al final del milenio Pero Santiago Santiago Y Pedro Están diciendo Otra cosa Ellos están usando La misma palabra Hablando del mismo día Y diciendo De lo que va a pasar Es más Pedro dice Que en ese día La creación Será destruida Cosa que Según el Pretribulacionismo Y el pretribulacionismo Como dije antes Ocurrirá Al final del milenio ¿Qué es entonces La parucía? Esto lleva Muchas preguntas A los amigos Dispensacionalistas Dispensacionalistas Y pretribulacionistas ¿Podemos seguir diciendo Que la venida del Señor Y el rapto Van a ser doce eventos? ¿Será algo secreto Dado que en Primera de Corintios 15-52 En Primera de Tesalonicenses 4-15-17 Y Segunda de Pedro 3-4-10 Y al 13 Nos dicen que Será un gran evento Y otra cosa Apocalipsis 1-7 Nos dice que Todo Que todo ojo Lo verá en su venida Erketai Dice la palabra En su venida Erketai Que va a venir ¿Cómo pudo? ¿Cómo puede Haber una venida Secreta Sabiendo que Va a pasar Todo esto? Jesús Es consistente Con las enseñanzas De sus apóstoles Lo que Pablo Escribe De Cristo En Primera de Tesalonicenses 2-8 Es similar A la descripción Que Jesús Habla Sobre su propia Parusía En Mateo 24-27 Y veamos Mateo 24-27 Dice así Mateo 24-27 Recordemos que En Primera de Tesalonicenses 2-8 Dice que Que viene El Señor Jesús Y con su Parusía Con la iluminación De su parusía Va a destruir Al enemigo Y viene 24-27 El Señor Jesús Habla Acerca de su venida Porque así Como el relámpago Que sale del oriente Se ve hasta el occidente Así será la venida Del Hijo Del Hombre Y que es lo que hace Un relámpago Estella Y que es lo que Intuimos En Segunda Tesalonicenses 2-8 Entonces manifestará Que el malvado A quien el Señor Jesús Derrocará Con el soplo De su boca Destruirá Con el esplandor De su venida El Señor Jesús Está hablando De lo mismo El Señor Jesús No está hablando De otra cosa Diferente Que los apóstoles Están hablando Y una vez más Porque es que El dispensionalismo Trata de hacer Esa diferencia Dos últimos pasajes Que aunque no usan La palabra parucía No obstante Nos enseñan Que la segunda venida Es un solo evento Primero Hebreos 9-28 Y el segundo Apocalipsis 1 Versículo 7 Que ya lo he mencionado Hebreos 9-28 Leemos esto También Cristo Fue ofrecido En sacrificio Una sola vez Para quitar Los pecados De muchos Y esta es Una doctrina Protestante Cardinal Nosotros no somos Como los católicos Que creen Que cada domingo Se está dando El sacrificio Y aparecerá Por segunda vez Aparecerá Que decir Y recordemos Que oftalmo Se dice Ojo En griego Y por eso Usted va Al oftalmólogo Cuando tiene Cuando el optometrista No puede arreglarlo Va al oftalmólogo Así que Y aparecerá O sea que Oftosatai Es un Es un pasivo De jorao Que quiere decir Ver Pero sigamos Y aparecerá Oftosatai Por segunda vez Ya no para cargar Con pecado Algunos Sino para traer Salvación A quienes Lo esperan Trae la salvación Por eso al principio Le está diciendo De que la segunda Venida O el rapto Está ligado Con la salvación Nuestra O sea Oftosatai Es el futuro Indicativo Pasivo De jorao Que quiere decir Ver Pero en el caso Pasivo Que quiere decir Aparecer En este pasaje Vemos que Jesús Aparecerá Por segunda vez Para traer salvación A quienes Lo esperan Hemos visto Que los que esperan La venida del Señor Es la iglesia No es El mundo El mundo No espera La venida del Señor Es la iglesia Y es de gran interés Que la segunda Aparición Es para traer Salvación A los creyentes A la iglesia Y él dice Que es la segunda Aparición Y según El pretribulacionismo Y el dispensacionalismo Es el rapto Y aquí dice En hebreo Que dice Es la segunda Vez que va a venir El otro pasaje Ya mencionado Es Apocalipsis 1.7 Dice así Miren que viene Erketai En las nubes Y todos Lo verán Con sus propios ojos Incluso Quienes Lo atrapasaron Y por él Harán lamentación Así todos los pueblos De la tierra Así será Amén Erketai Es un presente Indicativo medio El caso medio Apunta que se puede Acercar más al pasivo Como vimos anteriormente O sea que Se puede decir Viene que algo Lo trae O El verbo El caso pasivo Es que Una acción Está siendo Dada al sujeto No que el sujeto Hace la acción Que sería el indicativo Y estas son las reglas De griego Y aquí está la cosa De que tenemos que entender Todo esto Y un paréntesis Un hermano me dijo Hermano Usted dio Una Una referencia Al griego Pero cuando yo fui A ver Strong No dice así Claro Porque Y no me recuerdo Como es Que es la palabra Pero se recuerda Que yo camino Como se declina En español Yo camino Camino Tu caminas El camina Ellos caminan Ustedes caminan Vosotros camináis Ellos caminan Así es mismo El griego La palabra Que es Desamarrar Desamarrar Diría yo Es Luó Luai Luais Luete Luumen Luusen Es Yo Desamarro Tú Desamarras Ella Desamarra Es Eso Desamarra Y así Por eso es que Yo siempre digo Aquellos que tienen La interlineal Que dicen Bueno yo sé lo que dice el griego No usted no dice lo que dice el griego Usted no sabe la gramática griego Usted no sabe declinar Los 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 Así que Es Es algo Que 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 se los quiero dar Entender Porque Quizás usted Después de aquí Va a ir a ver La El El La interlineal Y O va a ver Strong Y va a ver que lo que yo digo No cuaja Pero simplemente yo estoy usando La raíz Siempre voy a estar usando A través de este estudio La raíz de la palabra en griego Pero si Tomando en cuenta lo que estoy haciendo Tomando en cuenta los casos Y los verbos El caso medio El caso medio apunta Es que se puede Acercar más al pasivo Como vimos anteriormente Pero a veces también se acerca Al verbo activo Pero lo importante del versículo Es que las tres primeras líneas La primera hace Eco a Daniel 7 13 14 Y aquí Es donde entramos ya Un poco a teología O al estudio De la palabra Más pesado Porque esto No toda la gente lo ve 7 13 14 ¿Qué dice? Yo me quedé Mirando por causa De las grandes Insolencias De que profería El cuerno Seguí mirando Hasta que A esta bestia La mataron La descuartizaron Y echaron los pedazos Al fuego ardiente Y las otras bestias A las que le quitaron El poder Aunque las dejaron Vivir por algún tiempo En esa visión nocturna Vi a alguien Con aspecto humano Pero en literal Dice Como hijo de hombre Venía Entre las nubes Del cielo Se acercó El venerable El gran anciano De días Y fue llevado A su presencia Y se le dio Autoridad Poder y majestad Todos los pueblos Naciones y lenguas Lo adoraron Su dominio Es un dominio eterno Que no pasará Y su reino Jamás será destruido Muchos critican Al amilenialismo De que nosotros Pensamos que Jesús Reina El día de hoy Daniel dice De que Se le da Toda potestad A Jesús Y miren Lo que dice También Apocalipsis 1 7 Miren Que viene En las nubes Y todo lo verán Con sus propios ojos Incluso quienes Lo atrapasaron Y la primera parte De todo esto Hace eco A Daniel 7 13 14 De un hijo De uno Como hijo del hombre Que viene entre las nubes Y si ustedes recuerdan Hechos 1 11 Como se fue Jesús En una nube En primera Tassalonicense 4 17 Como nos vamos a ir Luego los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Junto con ellos En las nubes Cuando el señor Jesús Se transfiguró ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pudieron ver? Porque habían Nubes Cuando abrieron el templo De Salomón ¿Qué pasó? ¿Por qué no podían También Ministrar En el templo? Porque había Una Nube Cuando el señor Estaba En el tabernáculo En el desierto Que bajaba Una Nube Cuando estaba Moisés En el En el En el monte Sinaí ¿Qué bajó? Una Nube Cuando usted vea Nubes En la Biblia Tenemos que estar Viendo ¿Qué es lo que está Hablando acerca De Dios? Bien Tremendo Todo esto Al parecer Es el cumplimiento De la profecía De Daniel Y lo dicho Por los ángeles En Hecho 1 11 En la segunda Y tercera Líneas Juan Hace eco A Zacarías 12 Del 10 Al 11 Y esto Esto es una cosa Que el dispensionalismo Y muchos hermanos Dispensionalismo Me lo sacan En cara siempre ¿Usted cómo Cómo interpreta Ese versículo? Y yo le digo Bueno, yo no lo puedo Interpretar porque Ya lo tenemos Interpretado por Juan En el Nuevo Testamento Zacarías 12 10 Al 11 Dice así Y oigamos Cómo Cómo Dice aquí Y cómo Juan Lo va A interpretar Dice Sobre la casa Real de David Y los habitantes De Jerusalén Derramaré un espíritu De gracia Y de súplica Y entonces Pondrán sus ojos En mí Harán lamentación Por el que Traspasaron Como quien Hace lamentación Por su hijo único Llorarán amargamente Como quien llora Por su primogénito Aquel día Habrá un gran lamentación En Jerusalén Como los de Adad Rimón En la llanura de Meguido Pero todo el país Hará duelo Familia por familia La parentela de David Y sus esposas La parentela de Natán Y sus esposas La parentela de Levi Y sus esposas La parentela de Simi Y sus esposas Y todas las demás familias Y sus esposas Y mire lo que dice Aquí Y muchos lo verán Con sus propios ojos Incluso quienes Lo atrapasaron Y por él Harán lamentación No solo Israel Ya Todos los pueblos De la tierra Amén Así será Amén No es el dispensionalismo El que cambia No es el amilenialismo El que cambia El significado De lo que El antiguo testamento Se lee Es el propio apóstol Juan El que cambia Los significados Y por qué Los cambia Porque es el que Está inspirado Por el Espíritu Santo No yo No el dispensionalista Nadie Sino que ellos Y nosotros simplemente Tenemos que seguir Como ellos Siguen el texto Siendo que esto Se menciona Al principio de Apocalipsis Podemos entender Por lo tanto Las muchas veces Que se dice O pide que el Señor Regrese En Apocalipsis 2.25 3.11 16.15 22.7 Y 22.20 Finalmente Debemos de entender Que la palabra Parucía Dentro de su contexto Histórico y gramático Tenemos que entenderlo Dentro de su contexto Histórico y gramático Y esto es algo Que el Que yo le he puesto En mi blog En lujover.com Si ustedes ponen Midrash O Pecher O alegórico O literal El dispensionalismo Dice de que ellos De que ellos Siguen El método Son Son literales En su forma De interpretar La Biblia Yo Disputo eso Porque en muchas ocasiones No lo hacen Pero los judíos Tampoco No todos Eran literales Y si usted Busca en LuisJuel.com Y en la búsqueda Pone Pecher O Midrash Usted va a ver Las cuatro formas Diferentes Hay un audio También Las cuatro formas Diferentes De poder Interpretar La Biblia En los tiempos De Jesús Y como Pablo Aún él Ocupa el Midrash ¿Se acuerdan? ¿Se recuerda usted En 1 Corintios Capítulo 10 Donde habla de la roca Que la roca Lo seguía Y esa roca Era Cristo Esa forma De interpretar La Biblia Se llama Midrash Por eso es que Muchos Que ahora Estaba yo hablando Con alguien En Facebook Que dice Que Pablo Tiró todo Su conocimiento A la basura Bueno Bueno Cuando él Escribe Esas cosas Vemos que no Que Pablo Lo que tiró A la basura Fue Su confianza La confianza En la salvación Por saber Esas cosas Eso no nos salva Sino que nos salva Es conocer a Cristo Pero tenemos que entender El contexto histórico Y gramático De las palabras Y lo que está pasando En el texto Y esto es algo Que viene Que la reforma Lo recobró Tanto los judíos Lo tenían También Y vino Pero el catolicismo Romano Lo transformó Y hizo una cuarteta Una cuarteta De interpretación Cosa que mucho Evangélico Sigue el día de hoy Los evangélicos Siempre están queriendo Buscar El lado espiritual De todo lo que está En la Biblia Y muchas veces Eso no es así Vino la reforma Y la reforma Lo que quiere entender Es que es lo que quiere decir El texto En su contexto Y como entonces Lo podemos aplicar Nosotros Y viene aquí Como la parucía Primeramente Se ocupa Dentro de su Contexto histórico Y gramático Josefo El historiador judío Nos dice que La palabra se usaba Para referirse a Yahweh Cuando venía A salvar a su pueblo Y esto lo podemos ver En Antigüedades 3.80 Y 203 Los paganos Lo usaban De manera similar El otro uso De la palabra A lo que Pablo Podría tener más en mente Era cuando Una persona De gran rango Venía a visitar A un estado O colonia rumana En particular Cuando un emperador O rey Llegaba a una A una colonia Muy ligado A este concepto Está la palabra Apanteisis Apanteisis Y esto lo vamos a ver Vámonos de vuelta A primera Tresulis 4 Versículo 17 Luego Los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos Jarpazo Haremos arrebatados Junto con ellos En las nubes Pero para qué Mucha gente El despensalismo Enseña que vamos a ser Arrebatados Y nos vamos a ir para arriba Y vamos a estar allá Pero No es lo que la palabra Enseña ¿Por qué? Porque tenemos la otra palabra También Seremos arrebatados Junto con ellos En las nubes Para encontrarnos Y eso es lo que es Apanteisis Encontrarnos Es la palabra traducida Como encontrarse En primera Tresulis 4 17 Esta palabra La encontramos En Mateo 25 26 Y Hechos 28 15 Y si usted Abre Mateo 25 25 26 Está hablando Acerca de las Vírgenes Acerca de las Vírgenes 25 26 Dice así Mateo 25 26 Espero que no me haya equivocado Mateo 25 26 Ya No Mateo 25 Dice A medianoche Soy yo un grito Ahí viene el novio Salgan A recibirlo Recibirlo Y encontrarse Y aquí ya Ya voy encontrando Los errores Vayan A recibirlo O encontrarse La palabra Apante Apante Isis Y como Lo describen Esto Van a recibirlo A encontrarse Para que Para irse Con el novio No Dice A medianoche Se oyó un grito Ahí viene el novio Salgan a recibirlo Entonces Todos los jóvenes Se despertaron Todas las jóvenes Y se pusieron A preparar sus lámparas Las incendiatas Dijeron a las prudentes Denos un poco De su aceite Porque nuestras lámparas No se están apagando No respondieron Estas Porque así No va a alcanzar Ni para nosotros Ni para ustedes Es mejor que Vayan a los que Venden aceite Y compren Para ustedes Mismas Pero mientras Iban a comprar el aceite Llegó el novio Y las jóvenes Que estaban preparadas Entraron en el banquete De bodas O sea Que no fueron A un banquete De bodas Otro lado Sino que Entraron Junto con el novio Al donde Estaban Las puertas Y dice Después llegaron También las otras Señor Señor Suplicaban Abrenos la puerta O sea Que la La pintura Que nos están dando La escena Que nos están dando Aquí Es que Que las mujeres Estas No llegó Y el novio Se las llevó Sino que el novio Llegó Y entró Junto con ellas Ellas estaban A la puerta Recordemos Que dice Las incesnatas Llevaron sus lámparas En cambio A las puentes Llevaron vasijas Al aceite Junto con sus lámparas Y como el novio Tardaba en llegar Y todas Les dio sueño Y se durmieron Estaban esperando Al novio Para entrar No estaban esperando Al novio Para irse Esto es un Cambio radical Para muchos hermanos Esto es un Cambio radical Porque esto Es lo que la Biblia Está enseñando No es Lo que el Dispensacionalismo Nos ha enseñado Por muchos años Ahora La otra cita Es esta Hechos 28.15 Y esto si está bueno Porque lo revisé Antes de esto Si lo leí Antes a un hermano Hechos 28 Que está al final De Hechos El último capítulo 28.15 Es así Los hermanos de Roma Habiéndose enterado De nuestra situación Salieron Hasta el foro De Apio Y tres tabernas A recibirnos Al verlos Pablo dio Gracias a Dios Y cobró ánimos Cuando llegamos a Roma O sea Aquellos hermanos De Roma Habiéndose enterado De nuestra situación Salieron hasta el foro Salieron a recibir De Apio Y tres tabernas A recibirnos Salieron Y Regresaron Esto es lo que quiere decir Esa palabra Que es lo que es Literalmente En En Primera actuación Esos 4.17 Entonces En realidad Será el dispensionalismo Literal Dice Dispensionalismo Dice que Dice que Interpreta la Biblia Literal Por lo tanto Deberían de interpretar A Panteísis Como la Biblia Lo usa No como una imagen De ser arrebatados Irnos al cielo Por 7 años Como hemos visto La parucía Es la venida Desde Jesús A la tierra No a llevarnos Al cielo Hermanos No es como Se nos dice O como se le ha dicho A usted Tenemos la Biblia Que nos guía Y parucía Es la segunda Venida del Señor Aquí a la tierra No a llevarnos Y me gusta Lo que Enti Roy dice No vemos Que vamos a estar Flotando Por las nubes Esa no es La forma Que a Panteísis Se ocupa En la Biblia Mis hermanos Y por qué Entonces vamos A cambiar Esa interpretación En 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 Primera Testamento 4.17 Si se es literal Se tiene que mantener La misma cosa Bueno Concluimos por lo tanto Que la palabra Parucía Apunta A un solo evento A la venida Del Señor Y no divide A esa venida En dos Etapas La otra palabra De que Es usada Con respecto A la segunda venida Es una palabra Que la tenemos En la Biblia Que es Apocalipsis Que en español Es Apocalipsis Y esta palabra Es traducida Como revelación O manifestación El dispensacionalismo Dice que la revelación De Jesucristo Es distinta Al rapto De la iglesia La revelación De Jesucristo Es para el juicio De los inconversos Por lo tanto Como cristianos No debemos Anhelar La revelación Pero esto Crea un gran problema A este sistema Escatológico De los dispensacionalistas Dispensacionalistas Y de los Pretribulacionistas Por ejemplo Apocalipsis Es usado En 1 Corintios 1.7 Versículo Que se considera Por los dispensacionalistas Dispensacionalistas Y pretribulacionistas Como refiriéndose Al rapto Pero uso la palabra Que ellos mismos Dicen que no es Aplicable al rapto Y quizás aquí Se está poniendo Un poco más técnico La situación Porque yo estoy Apelando A los versículos Que están usando Usualmente Los dispensacionalistas Y les estoy Demostrando Que las palabras Que ellos dicen Al irnos al griego No cuajan Por ejemplo 1 Corintios 1.7 De modo que no les Falta Ningún don espiritual Mientras esperan Con ansias Que se manifieste Apocalipsis Nuestro Señor Jesucristo En contradicción A esto 1 Tessalonicenses 7.8 La palabra Es usada En pasajes Que son considerados Por los dispensacionalistas Pretribulacionistas Como refiriéndose Al rapto No a la segunda Venida Y este Segundo Tessalonicenses 7.8 Dice así Y ustedes Que sufren Les darán Les dará descanso Lo mismo que a nosotros Esto sucederá Cuando el Señor Jesús Se manifieste O apocalipsis Desde el cielo Entre llamas De fuego Con sus poderosos ángeles O sea Que no va a ser Veamos la La descripción Descripción Una vez De como El Señor Va a venir Por su iglesia Y le está dando Y dice Y a ustedes Que sufren Les dará descanso Está hablando A la iglesia Lo mismo Que a nosotros Esto sucederá Cuando el Señor Jesús Se manifieste Es apocalipsis Desde el cielo Entre llamas De fuego No va a venir Secretamente Una gran llama De fuego O sea Que ya estamos Viendo Como ellos Están Y como ellos Así como el judaísmo El segundo templo Imaginaban Que iba a ser El día del Señor Vamos a ver después Y yo Me gustaría Que se fijaran Como es Porque no lo voy a repetir Se fijaran Como es Como se está describiendo La segunda venida Y después Cuando llegamos Al momento De que explique El día del Señor Veamos como ahí También se explica El día del Señor Como el Antiguo Testamento Lo explica Y como los escritores Del Nuevo Testamento Aplican La parucía El apocalipsis La epifanía Y El día del Señor O el día de Yahweh Vamos a ver Como es que El vocabulario Como lo describen Dice Desde el cielo Entre llamas De fuego Con sus poderosos ángeles Para castigar A los que no conocen A Dios Ni obedecen Al evangelio De nuestro Señor Jesús Vemos que Para Pablo El apocalipsis O la manifestación De nuestro Señor Es un día Que los cristianos Debemos anhelar Y esperar con ansias 1 Corintios 1.7 Que ya lo vimos antes Pedro nos dice Que recibiremos gracia No en el rapto Sino cuando Se revele Jesucristo Veamos en 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 13 Dice Por eso Dispóngase Dispónganse Para actuar Con inteligencia Para aquellos hermanos Que dicen Que no Que la inteligencia No se debe usar Bueno Pablo dice otra cosa Tengan dominio propio Pongan su esperanza Completamente En la gracia Que se le dará Cuando se revele Apocalipsis Apocalipsis Jesucristo Y le está hablando A personas Que no tienen Que están sufriendo Que no están bien Que no están pasando fácil Una vez más Pedro llama Pero el dispensationalismo Pre-tribulacional Lo genuino del creyente Se verá en el rapto Pero Pedro dice Que será en la revelación De Jesucristo Dice 1 Pedro 1.7 Dice así El oro Que perecedero Se acrisola Al fuego Así también La fe de ustedes Que vale mucho más Que el oro Al ser acrisolada Por las pruebas Demostrará Que es Digno de aprobación Gloria y honor Cuando Jesucristo Se revele O Jesucristo Apocalipsis Que diferente Una vez más Pedro llama a los creyentes A regocijarse En los sufrimientos Pues cuando Cristo Se revele Nuestra alegría Será inmensa Dice 1 Pedro 4.13 Al contrario Alégrense De tener parte En los sufrimientos De Cristo Para que también Sea inmensa Su alegría Cuando se revele Apocalipsis La gloria de Cristo Y esto me recuerda Como hay un gran Una pugna Entre ciertos predicadores De que Uno dijo De que De que Dios no quiere ser Como una rata Escapar de la gran Tribulación Y el otro dice Bueno somos ratas Y se están Diciendo cosas El apocalipsis O La palabra Apocalipsis Y como lo ocupa Pedro Y como lo ocupa Pablo Habla de que Ese va a ser el día La revelación Que el Señor Va a venir a salvar De nuestras Tribulaciones Y yo creo que El hermano este Dante Gabel Tuvo mucha razón En lo que él dijo De que De que Ahora existe Este evangelio Que también es falso De la De la escapatoria De la escapatoria Aquí no nos dicen Que vamos a escapar Aunque nos dicen Que vamos a escapar Del día Del día Del juicio Pero también nos promete Y nos dice Que vamos Que tenemos que soportar Las cosas Que nos están pasando Pero muchos ven El rapto De la segunda venida Como el momento De que vamos a escapar De todas esas cosas Y no lo están anhelando Porque quieren Conocer a Jesús Y aquí está La diferencia Yo creo que Dante Gabel Tenía razón En eso Porque ¿Por qué lo digo esto? Porque históricamente Lo que le pasó A los testigos En los 60 Económico No necesitamos Prepararnos En lo académico No No necesitamos Hacer eso Y muchos Que son Pretribulacionistas Dispensacionalistas Tienen esa misma manera de pensar No tanto en Estados Unidos En Estados Unidos Tienen buenos trabajos Estudian Pero en Latinoamérica Como es algo Que está impactando Eso es lo que está Tomando lugar El dispensacionalismo Dispensacionalismo Pretribulacionista Enseña que la alegría Ocurrirá En el rapto Pero Pedro enseña Que será en la revelación O apocalipsis Del Señor Jesús Y recordemos que La revelación Conforme al Dispensacionalismo Y el pretribulacionismo Es Después De los 7 años Es después En cambio Pedro y Pablo Están usando Esa palabra Para decirle Que a los creyentes Se le aplica Esa revelación Podemos concluir Que la distinción Que el dispensacionalismo Pretribulacionista Hace Dividiendo La revelación De Jesús Y el rapto Es una distinción Que los escritores Del Nuevo Testamento No tienen en mente Esta decisión Es explicada Por el dispensacionalismo Pretribulacionista Como Como que es Como que es Necesario dividir La revelación De Jesucristo Con el rapto Pues el rapto Es la venida De Jesús Por sus Por sus santos Mientras que la revelación De Jesucristo O la segunda venida Es Con sus santos Fíjense bien El dispensacionalismo Divide la revelación De Jesucristo Con el rapto Pues el rapto Es la venida De Jesús Por sus santos Mientras que la revelación De Jesucristo O la segunda venida Es Con sus santos Esa es la diferencia Que hace el dispensacionalismo Y el pretribulacionismo La Biblia por su lado Enseña que la segunda venida O rapto Será una venida Por Y Con Santos Primera Tesalonicenses 13 Como hemos visto El Señor regresa Con todos Sus santos Él viene Por sus santos En Primera Corintios 15 Versículos 50 y 58 Y Primera Tesalonicenses 4 15 y 17 Pero también viene Con sus santos En Filipenses 1 23 Y segunda Corintios 5 8 Jesús vendrá Con Los que han Dormido Con él Y esta es parte De la esperanza Del cristiano Y esta es parte De lo que Lo que ocasionó Todo El 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 indagar Escatológico En Primera Tesalonicenses Porque recordemos Porque Preguntan De los que mueren Porque claro Yo Yo he perdido Personas en mi familia Bueno Dos personas que He perdido Mi abuela Y la abuela De mi esposa Y claro Yo creo que Cuando el Señor Regrese Estas dos personas Van a resucitar El Señor Las va a traer Sus almas Están ahorita Allá Cuando dice Cuando dice En Juan 14 Dice esto No se angustien Confíen en Dios Y confíen también en mí En el hogar De mi padre Hay muchas viviendas Si no fuera así Ya se lo habría dicho A ustedes Yo voy a prepararles Un lugar Y si me voy Y se lo preparo Vendré para llevarnos Conmigo Así estarán Estarán Donde yo esté Ustedes ya conocen El camino Para ir Donde yo voy Y mucha gente Interpreta este versículo Como diciendo Vamos a ir Con el Señor Para siempre Y está hablando aquí Cuando el Señor Está hablando Cuando muramos Y cuando dice En la casa de mi padre O en el hogar de mi padre Hay muchas viviendas Y la palabra Ahí en griego Es toros O topos Y la palabra Ahí lo que está Dando a entender No son viviendas No son mansiones Como dice La King James No son mansiones Sino que son cuartitos Para pasar la noche Y por qué Es que entonces Tiene cuartitos Para pasar la noche Porque en Juan Vemos que el Señor Regresa de vuelta ¿Para qué va a tener Una mansión en el cielo Si el Señor También dice Que aquí vamos A vivir nosotros Y esta es parte De la escatología De que quizás Ahora no lo vamos A tocar Pero si recordemos Que la Jerusalén Baja del cielo Aquí La escatología judía No es que Dios Los va a llevar a ellos Y los va a poner En otro planeta Como creen los mormones O que van a estar Eternamente con un Dios Ahí en el cielo No Que aquí en la tierra Va a ser lo mismo Vamos a estar Conociéndonos unos a los otros Vamos a estar Viviendo aquí Va a restaurar El Edén Por eso es que Vemos al principio Yo estoy ya fuera del estudio Pero vamos al final Del apocalipsis De nuevo Vemos Al Edén Un restaurado En la tierra Porque ese es el plan De Dios Pero en fin Dios Aquellos que están Morando con Dios Allá en el cielo Como aquí vemos Están en la morada De mi padre Están en el hogar De mi padre O en la casa De mi padre Hay muchas moradas Ellos van a regresar Con él Cuando él regrese Así que apocalipsis Por lo tanto Es usado Para dar aliento A los creyentes No para apuntar A un evento Después de un rapto secreto Y la última palabra Es epifanía Que es usualmente Traducida Como venida Y también manifestación Según el Dispensacionalismo Pretribulacionista Este término Es usado Para referirse A la revelación final De Jesús Al venir En su segunda venida Porque se usa En segunda Taseo de la Inicencia Dos ocho Y por lo tanto La epifanía Ocurrirá Al final de la tribulación Pero la epifanía Como el apocalipsis Eso es objeto De la esperanza Del creyente Bueno entonces Si es parte De la esperanza Del creyente Y los creyentes No van a estar aquí ¿Por qué entonces Es que el dispensacionalismo Dice otra cosa? Veamos lo que dice En primera de Timoteo Seis catorce Dice así Que guardéis Este mandato Sin mancha Ni reproche Hasta la venida Epifanía De nuestro Señor Jesucristo Esta palabra Epifanía Según el dispensacionalismo Y el pretribulacionismo Se tiene que aplicar Solamente A la segunda venida Que es después De los siete años Pero Pablo Aquí le está dando Diciendo a Timoteo Que él la tiene que esperar ¿Acaso Timoteo No era parte de la iglesia? ¿Acaso creemos Que Timoteo Se iba a quedar En la tribulación? ¿Acaso ¿Acaso Pablo Cree que Timoteo Un carnal? Seguimos El Señor Les dará Una corona De justicia A todos Que aman Su venida Y claro Es el rapto No No Veamos 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 lo que dice Según Timoteo 4.8 Por lo demás Me espera La corona De justicia Que el Señor El juez Me otorgará En aquel día Está hablando De un día ya Recordemos El día de Jehová El día de Yahweh El día del Señor Y la segunda Venida Y la segunda venida Y el rapto Todo es Una sola cosa En el pensamiento De Pablo Y no solo a mí Sino también A todos los que Con amor Hayan esperado Su rapto No Es su epifanía Una vez más Está usando Una palabra Pablo Que el El pentecostalismo Pero sí Muchos pentecostalismos Son dispensacionalistas Que el dispensacionalismo Y el pretribulacionismo Lo aplican A la segunda venida A la segunda venida Refiriéndose Al final De la tribulación Y viene Pablo Y lo ocupa No lo está ocupando Con ese sentido Sino que lo está ocupando Con el sentido de Que es La segunda venida Del Señor El dispensacionalismo Pretribulacionista Enseña que Estas recompensas Serán dadas Entre el rapto Y la revelación Entre el rapto Y la revelación Recordemos Apocalipsis Para el pentecostalismo Para el El dispensacionalismo Y el pretribulacionismo Es después del rapto Siete años después Pero Pablo lo pone En la epifanía O sea venida El graso error Del pretribulacionismo Es Y en sí Del dispensacionalismo Es que aunque Dicen Aferrarse a la bendita esperanza Que vemos en Tito Dos trece No se percatan Que la bendita esperanza Es la venida Epifanía del Señor No un rapto secreto Como hemos visto Como hemos visto anteriormente El pretribulacionismo Pone la recompensa Del creyente En el rapto No en su segunda venida Según el pretribulacionismo La epifanía Y el apocalipsis Son para traer juicio Y no salvación Pero según las escrituras Y en particular Tito dos trece Son la bendita esperanza Del cristiano Podemos concluir Después de ver estas palabras Que la distinción Entre el rapto Y la iglesia Y la revelación De Jesucristo Es una inferencia Que no es apoyada Por las escrituras La epifanía El apocalipsis Y la parousia Describen el mismo evento No existe razón En las escrituras Por qué dividirlos Las palabras Retorno Y segunda venida No son palabras Distintivamente bíblicas No representan Ninguna palabra en griego Y es Hebreos 9.25 Lo que más se acerca Si leemos la segunda venida Si leemos Hebreos 9.25 Que lo leímos anteriormente Fue Justino Mártir En su diálogo con Trifón Que fue el primero En usar el término Segunda venida En el capítulo En el capítulo Que un capítulo De su obra Diálogo con Trifón Así que En capítulo 110 Así que podemos nosotros Decir de que De que Después de ver todo esto Mis queridos hermanos Mis queridos amigos Que creen ustedes Que podemos seguir sosteniendo De que De que hay Un rapto Pre-tribulacional Y que las palabras Que el Dispensacionalismo Y que el Pre-tribulacionismo Ocupan Para decir De que hay que Dividir El rapto Con la segunda venida Viendo de que Esas palabras Son intercambiables Y se están usando En el texto griego Se ocupan como Para lo mismo Evento Podemos aún Seguir diciendo De que De que va a haber Un rapto Antes de la tribulación No Pero Aquí está la cosa Luis Joel ¿Crees tú en el rapto? Yo creo en el rapto Pero en el rapto Como lo describe La escritura No en el rapto Como ahora Me lo están pintando Pero tú eres Un apóstata Eres un falso maestro Porque estás diciendo Que no hay rapto Yo no estoy Negando Que no hay rapto Y por favor Si me van a atacar O van a criticar No vayan a editar Lo que estoy diciendo Yo Creo Primamente en el rapto De la iglesia Conforme La biblia Lo enseña No conforme El dispensacionalismo Lo enseña No conforme El pretribulacionismo Lo enseña No conforme David Diamond Lo enseña No conforme Antonio Boyleine Lo enseña No como J.D. Pentecost Lo enseña No como John Nelson Darby Lo enseña No como John Woolworth Lo enseña Ni aún Los como Lo enseñan En el Dallas Theological Seminary Que son dispensionalistas No como Francis Schaeffer Lo enseña Yo no creo Ese dispensionalismo Yo lo que creo Es lo que la palabra Dios dice Y me alegra Mucho Que los de Dallas Theological Seminary Han evolucionado Después de ver Todo esto Lo han puesto En su propia En su lugar Y están tratando De entender más La Biblia No con un dispensionalismo Que no toma en cuenta El griego Sino con un dispensionalismo Que es Más Sincero En su posición Escatológica Así que Luis Jobel Enseña El rapto Bíblico No enseña La pamplina O la faula Que se están dando De los púlpitos De personas Que están queriendo O Diciendo Que están Defendiendo La sana doctrina Y en sí Están Enseñando Dottrina mala Por esta Siguiente Razón ¿Y qué pasa Cuando será El día De Yahweh Y el día Del Señor Jesucristo? Hemos visto Cómo el dispensionalismo Pretribulacionista Dividen Sin ninguna razón Mérito O base Escritural La segunda Venida Del Señor En dos Fases Pero las divisiones Impuestas Por el dispensacionalismo No paran ahí También se pretende Dividir El día Que se conoce En el antiguo Estadamento Como el día De Yahweh Y cuando yo Me refiero Al día De Yahweh Me refiero Al día De la Y H W O W Como usted le diga Y H Yahweh Y la palabra Yahweh Viene de Se le dice Yahweh Porque eso es Lo que los Macerotes Le dieron Agarraron las vocales De Adonai Y le pusieron Las vocales ahí Y eso es lo que tenemos Yahweh Y de ahí tenemos El nombre Jehová El nombre Jehová Viene de los Macerotes Que existieron Desde la media media Por el año 1100 A 1200 Desde ahí es que apareció La palabra Jehová Antes de eso La palabra Jehová No existía ¿Por qué? Porque cuando uno En hebreo Lee El 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 hebreo Y cuando ve Las vocales En hebreo La La Se lo voy a decir En español Para que no se No se confunda La La Y La H La W W Y la H Uno lo que lees Adonai Señor Y en el Y vamos a ver Después que también En la Septuaginta La Biblia En griego Que usaban Que usaban Los 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 judíos De la diáspora Que Pablo Era uno de ellos Porque él era de Tarso No era No era No era No era Nativo de Palestina O de Judea Ellos usaban eso Aunque Pablo Sabía hebreo Pero también No todos los judíos Sabían hebreo Esa es una cosa Que ahora Ayer anoche Una hermana me preguntó Hermano Pero usted sabe hebreo Si pero yo sé El hebreo bíblico O sea yo solo lo sé leer Nosotros no nos enseñan Nunca hablarlo Para hacer eso Uno tiene que Que aprender Más Porque el hebreo En Israel Yo lo veo Yo veo las letras Pero no veo ninguna Yo no veo las vocales Abajo Los judíos allá Eso es otro Es otro sistema De De leer Por eso que Jesús dijo Ni una tilde Ni una coma Va a pasar Sin que Mis palabras No pasarán Y por eso es que El hebreo No tiene nada de eso Así que es muy diferente Y me dice la hermana Pero usted sabe hebreo Si pero yo suelo Se orar en hebreo Y sé leer hebreo Pero es que todos los judíos Saben hebreo No, 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 no Porque es que Ese es un mito Que lo quiero poner Ahora Ahorita en este momento Lo quiero Lo quiero Corregir Existe mucho Mesianismo judío Judaico Adentro de nuestras iglesias Que el Hashem Que el Adonai Que esto Y que lo otro Y que se creen judíos Hablando así Los judíos de hoy No hablan así En las sinahogas Solo los rabí quizás Y solamente Cuando hacen bar mitza Cuando cumplen 13 años O cuando hacen Bar mitzba Que ahora las mujeres También hacen Su beso Bar mitzba La hija La hija De los mandamientos Y el bar mitzba El mandamiento El hijo del mandamiento O cuando les enseñan Ciertas oraciones Como el Yom Kippur Que es el día De expiación Yom Quiere decir día Y por eso Esa palabra Vamos a ver después Más adelante Tenemos que ver Que los judíos No todos saben hebreo No todos De los 15 millones De judíos Que viven en el mundo Quizás solo Aparte de los 5 o 6 millones De judíos Que viven en Israel Muy pocos Saben hablar hebreo Afuera Quizás de los Del resto Que son 9 millones Quizás solo 1 millón O 2 millones hablan Muchos de ellos Hablan ladino Muchos de ellos Hablan Mi abuela Hablaba ladino Otros Hablan yirish Pero no hablan hebreo Es un mito Que todos los judíos Saben hebreo Y es una realidad De que También en los tiempos De Jesús No todos Hablaban hebreo Por eso es que se hizo La septuaginta La biblia en griego Porque griego Era la lengua franca Como ahora es el inglés En los tiempos de Jesús Era el griego Y por lo tanto Esa es la septuaginta La LXX La septuaginta Era la biblia De todos Los judíos Que vivían en la diáspora De los que vivían En Alejandrina Que los que vivían en Roma Y los que vivían en todos lados Así que No creamos Que todos los judíos Saben hebreo No creamos Sabíamos que todos los judíos Sabían de todo Por eso es que En la entrada al templo Estaba en latín Estaba en griego Y estaba en arameo Que es quien podía Y no podía entrar ¿Por qué? Porque habían judíos Que no sabían Ni leer arameo Así que ya creo Que por eso es que Ahora en las iglesias Cuando están hablando Que Hashem Que Adonai Que el Eterno Y todos esos términos Yo leyendo Aún los rollos Del mal muerto Ni ellos hablaban así Mis hermanos Déjense de esas cosas Esas cosas A mí me molestan ¿Por qué? Porque están viviendo Un judaísmo inventado Un judaísmo que no es real Un judaísmo que ni Jesús Vivió en esa clase Cuando leemos a Jesús En griego O lo tratamos Digamos Si lo queremos pasar Al como se llama Al arameo Jesús no hablaba Tampoco así Es algo que Quieren ser más judíos Muchos más judíos Que el propio Jesús Que eso es un error Si usted es gentil hermano Si usted vino a los pies Del Señor como gentil Dice Pablo Quédate gentil Si usted vino casado Quédese casado Si usted vino soltero Pues puede ser soltero Y si se encuentra esposa Pues case Pero si usted vino Hermano y hermana Gentil a los caminos Del Señor No sea judío Pablo no Pablo dice que se quede Que usted tiene Todo lo Si habla hebreo O palabras hebreas No le da Ni le viene Para su salvación Quizás Se oye un poco Atractivo Pero Eso no Eso es judaizarse Una vez más Yo se lo digo A un judío Que yo no hablo Que yo no hablo Todas las noches Lo que oramos con mi hijo Son las oraciones en hebreo Pero aparte de eso Yo no hablo de hebreo En ningún lado Porque no puedo Y también Y pudiera hablar hebreo Ahorita con términos hebreos Porque aquí los tengo Enfrente de mí Pero no quiero ¿Por qué? Porque ¿De qué le va a servir a usted? ¿De qué me va a servir a mí? Aún los judíos Eruditos No ponen tanto hebreo En sus obras Porque saben que Que eso no se usa Así que mis hermanos Yo les insto A no vivir un judaísmo Inventado Y quizás Esa es mi crítica A muchos hermanos Que ahora Que usted sabe Que predican con Con yámaca Yo le digo yámaca Porque soy sefardita Otros dicen Kipá Los que no son sefarditas Le dicen Kipá Yo tengo mi yámaca Yo tengo mi talí Yo tengo todo Pero no me lo pongo ¿Por qué? Bueno Pueden decir que esta camisa Es del color de la bandera Israel Pero yo no me lo pongo Porque no me da No me da Eso es lo que Pablo dice Que él tenía Toda su confianza en eso Que lo acercaba a Dios Todo eso no nos acerca a Dios Lo que nos acerca a Dios Es leer la Biblia Congregarse Seguir Seguir al camino del Señor Pero cuando digo El día de Yahweh Estoy refiriéndome a eso Y en el Nuevo Testamento Como el día del Señor Se refiere a eso El día del Señor Y el día de Yahweh A veces llamado El día del Señor Jesús Y a veces el día de Dios Etcétera Vamos a ver una Como diferentemente Pero primero veamos Como es este día Dependiendo del Antiguo Testamento Primero Para ver si esta división Es justa Debemos de ver El origen del concepto Del día de Yahweh Que lo tenemos En el Antiguo Testamento En Amos 5.18 Y Isaías 2.12 Ese día será una visitación Con juicio Y recordemos Lo que Pedro Y Juan Y también Pablo Habla acerca Del día del Señor De la parucía Del Apocalipsis O de la Epifanía Oigamos ahora Como se van a expresar Estas personas Isaías dice Un día vendrá El Señor Todopoderoso Contra todos los orgullosos Y arrogantes Contra todos los altaneros Para humillarlos Y acuérdense que también Leímos en un pasaje De que El Señor va a venir Para doblegar A todos Los que No lo quieren aceptar Aquí está Amos 5.18 Hay de los que Suspiran Por el día del Señor Porque De que les servirá Ese día No va a ser De oscuridad Y no de luz También sería El día del Señor También sería Que el día del Señor Haría una visitación final Y establecería Su reino En el mundo Trayendo salvación A sus fieles Y juicios A los malvados Eso lo dice En Sofonías 1.14.18 Y dice así El gran día del Señor Ya se acerca El gran día del Señor A toda prisa se acerca El estruendo Del día del Señor Será amargo Y aún el más valiente Gritará Día de ira Traerá aquel día Día de cocosa Y angustia Día de devastación Y ruina Día de tinieblas Y de penumbra Día de niebla Y densos nubarrones Día de trompeta Oh hermanos Hermanos Y grito de batalla Contra las ciudades Fortificadas Contra los altos bastiones De tal manera Acocerá a los hombres Que andarán como ciegos Porque pecaron Contra el Señor Su sangre será derramada Como polvo Y sus entrañas Como estiércol No los podrán Librar Ni su planta Ni su plata Ni su oro En el día del Señor En el fuego De su celo Será toda la tierra Consumida ¿Esto qué suena? Pedro En un instante Reucirá a la nada A todos los habitantes De la tierra Que dice Que se van a derretir En los ojos Las cuencas Dice que sacarías También Y Joel 3.14 Multitud tras multitud En el valle De la decisión Cercano a este día Del Señor En el valle De la decisión Y dice Habrá señales Para apuntar La venida Del día del Señor Eso Joel 2.28.32 Después de esto Derramaré mi espíritu Sobre todo El género humano Sobre todo Toda carne Dice la versión Reina Valera Los hijos Y las hijas De ustedes Profetizarán Tendrán sueños Y los ancianos Y visiones Los jóvenes Y en esos días Derramaré mi espíritu Aún sobre los siervos Y las siervas En el cielo Y en la tierra Mostraré prodigios Sangre, fuego Y columna De humo Una vez más Pedro ¿Verdad? El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que llegue El día del Señor Día grande Y terrible Y todo el que invoque El nombre del Señor Escapará con vida Que si confes Romanos 10.10 Que si confesares Con tu boca Que Cristo es el Señor Todo esto Se llama Teología bíblica Y no he terminado De leer el versículo Pero se me vino Esto a la mente ¿Por qué entonces Se critica aún Que nosotros creemos Que estamos viviendo En el día del Señor O en el milenio? Y todo el que invoque El nombre del Señor Escapará con vida Porque en el monte De Sion Y Jerusalén Habrá escapatoria Y como lo ha dicho El Señor Y entre los sirvientes Estarán los llamados Del Señor Este último pasaje Es de gran interés Pues como sabemos Pedro lo vuelve A mencionar En Hechos 2 Dado Por lo visto El día del Señor Ya ha comenzado Para Pedro Puesto que las señales Se están dando Allá dentro De la iglesia Por eso podemos Entender la expectativa De la iglesia primitiva Sobre el retorno De Jesús a la tierra ¿Por qué? Porque Pedro Que dice En Hechos 2 Si usted Va con su vida Mi querido hermano Mi querida hermana Y vamos a ver Que es lo que dice Pedro ¿Cuál fue la Cuál fue la respuesta De Pedro Cuando se le acosó Que estaban borrachos? Pedro entonces Con los 11 Se puso De pie Y dio a voz De encuello Compatriotas judíos Y todos Que están en Jerusalén Déjenme explicarle Lo que sucede Presten atención A lo que les voy a decir Estos no están borrachos Como suponen ustedes Apenas son las 9 de la mañana En realidad Lo que pasa es Que es lo que anunció El profeta Joel Sucederá que En los últimos días Dice Dios Derramaré mi espíritu Sobre todo género humano Sobre toda carne Los hijos y las hijas De ustedes profetizarán Tendrán visiones Los jóvenes Y sueños los ancianos En esos días Derramaré mi espíritu Aún sobre mis siervos Y mis siervas Y profetizarán Arriba en el cielo Y abajo en la tierra Mostraré prodigio Sangre, fuego Y nubes de humo El sol Se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes que llegue El día del Señor Día grande y esplendoroso Y todo el que invoque El nombre del Señor Será salvo Entonces ellos miraban Que estaban esperando El día del Señor Pedro estaba esperando El día del Señor En el Nuevo Testamento Vemos la expresión Como el día del Señor Primera de Tesalonicenses Cinco, dos Segunda de Tesalonicenses Dos, dos Hechos, dos, veinte Segunda de Pedro Tres, diez El día del Señor Jesucristo Lo vemos en Filipenses uno, seis El día de Cristo Filipenses uno, diez Dos, seis Ese día Segunda de Tesalonicenses Uno, diez Segunda de Timoteo Uno, dieciocho Y día de Dios Segunda de Pedro Tres, doce Dado que la iglesia Primitiva Dado que para la iglesia Primitiva La exaltada posición De Cristo En Filipenses Dos, cinco, once Y Romanos dos, nueve, uno Y esto lo tenemos que leer Porque ya estamos entrando A la Cristología Cristología Es el estudio De la persona de Jesús Dice Romanos diez, nueve Dice así Que si confiesas Con tu boca Que Jesús Es el Señor ¿Quién es el Señor En el testamento? Yahweh Adonai Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó Entre los muertos Serás Salvo Y todo aquel Que invoque el nombre Del Señor Jehová Yahweh Será salvo Y ahora ¿Quién se le está aplicando El nombre del Señor? A Jesús Y para más importancia Veamos Filipenses Dos, cinco, once Lo vamos a leer después Pero la iglesia primitiva Le daba la misma posición Que a Jesús La posición que le daban A Yahweh No tenemos por qué Vivir tales días Como que son Dos eventos separados Es de suma importancia Ver que el día En que Jesús Vendrá a tomar Los suyos Vivos y muertos Es definido Como el día del Señor Primera tasolincense Miren Otra vez Yo creo que los hermanos No leen bien Porque dicen Hermanos No queremos que ignoren Lo que va a pasar Con los que hayan muerto Para que no se entristezcan Como esos que no tienen esperanza Acaso no creemos Que Jesús murió Resultó Así también Dios resultará a Jesús A los que han muerto En unión con Él Lo que estaba diciendo yo antes Conforme lo dicho por el Señor Femos que nosotros Los que estemos vivos Hayamos quedado Hasta la venida del Señor De ninguna manera Nos adelantaremos Los que hayan muerto El Señor mismo Descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel Con contropete a Dios Y los muertos en Cristo Resistirán primero Luego los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Junto con ellos En las nubes Para encontrarnos Con el Señor En el aire Y así estaremos Con el Señor Para siempre Por lo tanto Anímense unos a otros Con esa palabra Hagan bien hermanos Ustedes no necesitan Que les escriba Cerca de los tiempos Fechas Porque ya saben Que el día del Señor Llegará como ladrón En la noche Cuando estén diciendo Paz y seguridad Vendrá de improviso Sobre ellos La destrucción Está hablando otra persona La destrucción Como le llega a la mujer Encinta a los dolores De parto De ninguna manera Podrán escapar Ustedes en cambio Hermanos No están en la oscuridad Para que ese día Los sorprenda Como un ladrón El día del Señor Nosotros vamos a estar Para el día del Señor Según Pablo Tremendo Tremendo Pero el texto De primera tesalonicense 5.2.4 Es el que crea problemas En el dispensualismo Que lo acabo de leer Pablo les hace A los creyentes Tomar en cuenta El día del Señor A cuidarse En ese día Si el pretribulacionismo Está correcto En decir que los cristianos Solo debemos aspirar El día de Cristo Porque Pablo Les dice A los tesalonicenses Que se deben de cuidar Del día del Señor También No es una Justa pregunta Mis hermanos Dispensionalistas No es que tenemos Que hacer la diferencia En el día de Jehová Y el día de De Cristo El día de Jesús No Podemos ver que el día De Yahweh Es el día del Señor Cristo Dios Etcétera En el pensamiento De los escritores Del Nuevo Testamento Son uno Y no existen Razones bíblicas Para separarlos Y aquí es donde Les quiero explicar Algo bien serio Hermano Para terminar Un poco de cristología La escatología Está bien Hemos visto Que está bien Ligada A la cristología Quien es el Señor Jesús Y como lo que dije antes Al principio Estos hermanos Que dicen Que somos neófitos Porque creemos Que hay una sola avenida Que somos niños En el Señor Si aún creemos Que la avenida Del Señor Y el rapto Son cosas Son la misma cosa Y no hay teólogo Yo no creo Que Cal Bar Sepa menos Que David Diamond Por ejemplo Yo no creo Que Miller Erikson Yo no creo Que Anthony Huckma Yo no creo Que George Elton Ladd Sean personas Que son ignorantes Que son niñas Sino son personas Que hasta el día de hoy Estamos gozando De lo que ellos nos dejaron Los libros Y las cosas Que ellos han escrito Las catologías Que ellos han dado Decir eso Es pedante Y prepotente Y es peligroso ¿Por qué es peligroso? Porque como dije La escatología Define quién es Jesús También Está muy ligado Con la cristología Y al decir Y al querer separar Como he demostrado El querer separar El rapto Con la segunda venida Es un gran error Igualmente Querer separar El día del Señor El día de Yahweh Con el día Del Señor Jesús Porque entonces Estamos diciendo Que hay dos días Un día para el Padre Un día para el Hijo Pero no Separarlos Como pretende El dispensacionalismo El dispensacionalismo Pretriacional No es solo un error Teo escatológico Solo que un error Es cristológico Pablo en su tratamiento Del día del Señor Estaría apoyándose En la Septuaginta Donde vemos El día de Yahweh O Yom Yahweh Día del Señor O Gémera Gémera Kiryu Así se dice En la Septuaginta Gémera Kiryu En Isaías 13 6-9 Dice así Aquí lo tengo En la Septuaginta Dice así Giman en el día Del Señor Giman que el día Del Señor Está cerca Llega de parte Del todo poroso Como una devastación En Isaías 13-9 Dice de nuevo Miren ya viene El día del Señor Día cruel de furor Y ardiente ira Convertirá en desolación La tierra Y exterminará De ella A los pecadores Pablo en continuidad Con la escatología judía De su día Define a Jesucristo Como el agente Del juicio Primera de Corintios 1-8 5-5 Segunda de Corintios 1-14 Filipenses 1-6 2-16 Lo que en el Antiguo Estamento Yahweh Iba a ser Jesucristo Lo hará Los escritores Del Nuevo Testamento Pero Pablo en particular Están haciendo Lo mismo Que encontramos En Filipenses 2-5-11 Y en particular Los versículos 10-11 Y por favor Oiga bien claro Y una vez más Mis hermanos Alguien que dice Que es judío No necesariamente Sabe el judaísmo O como los judíos Interpretaban el texto O como los judíos Entendían Lo que estaban leyendo Como Pablo y Jesús Entendían Y le oiganme Con cuidado Y le pensen 5-2 Del 5 al 11 La actitud de ustedes Debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo Por naturaleza Dios No consideró El ser igual a Dios Como algo A que aferrarse Por el contrario Se rebajó Voluntariamente Tomando la naturaleza De siervo Y haciendo semejante A los seres humanos A hombre Y al manifestarse Como hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por eso Dios Lo exaltó Hasta lo sumo Y le otorgó El nombre Que está sobre todo Nombre Para que ante el nombre De Jesús Se doble toda rodilla Y en el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Ahora Leamos Como dice En el griego Del Antiguo Testamento Buenme a mí Y sean salvos Dice Isaías 45 22 23 Todos los confines De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay ningún otro He jurado por mí mismo Con integridad Y pronunciado Una palabra irrevocable Ante mí Se doblará Toda rodilla Y por mí Jurará Toda lengua Yahweh Está hablando Y viene Pablo Y a un Hombre Jesús Le da La misma Autoridad O le da La misma Lo mismo sublime Que se le dan En el Antiguo Testamento A Yahweh ¿Quién es Jesús Entonces Si no parte De Yahweh Y yo lo que creo Que Yahweh Y lo que la teología Enseña La teología ortodoxa La teología correcta Enseña que Yahweh Es Dios Padre Y Espíritu Santo Que en el Nuevo Testamento Cuando somos bautizados Nos dan otro nombre ¿Y cuál es el nombre? Mateo 28 ¿Cuándo nos bautizan? En el nombre del Padre Hijo Y del Espíritu Santo Y esto yo lo recomiendo Aquí lo estoy poniendo Aquí en la pantalla El libro de Bokem Monoteísmo Monoteísmo Y Cristología En el Nuevo Testamento Por Bokem Ese libro Le va a revolucionar La mente Con respecto A la Cristología ¿Quién es Jesús? Y es un libro Tan sencillo Mis hermanos Háganse de ese libro Ya está agotado Fotocopéenlo Bájenlo del internet Yo no sé Pero hágase de ese libro Ese libro Le va a enseñar Dottrina Sana doctrina Dottrina sólida No pamplinas No imaginaciones Esa es la clase De literatura Que usted Hermano y hermana Tiene que leer Entender las escrituras Para poder entonces Ver que si Le están dando Están denigrando A Jesús Sabiéndolo O no sabiéndolo Estas comparaciones Cristológicas No se limitan Solo a Pablo Jesús también Hizo alusión A ella citando El Salmo 110 Que en la Septuaginta Es el Salmo 109 Dice así Mateo 24 22 43 44 Dice así Entonces ¿Cómo es que David Hablando por el Espíritu Le llama Señor? Él afirma Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga A tus enemigos Debajo de tus pies Y viene de vuelta En el Salmo 110 Uno dice Así dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga A tus enemigos Por estrado De tus pies Evidentemente Para Jesús Los títulos reservados Para la edad Eran aplicables A él Por eso es que Cuando dice Jesús Antes de Abraham Era Yo soy Levantaron piedras Y dijeron ¿Por qué buena obra Me pedrean? No Dijeron los judíos No por buena obra Te pedreamos Sino porque tú Siendo hombre Te haces Dios Porque en el judaísmo Nadie puede decir Yo soy Luis Alberto Jubel Yo me llamo Luis Alberto Jubel Porque el único Que se puede aplicar El nombre Yo soy Es Jesús Es Dios Y Jesús Es Dios Así que al querer Dividir el día del Señor Con el día de Yahweh Diciendo que son Dos cosas diferentes Se está atentando A la cristología De Jesús A la deidad de Jesús Lo hacen sin querer Yo sé Yo no creo que David Simon Crea Se sepa de esto Porque claramente No ha estudiado El judaísmo Del segundo templo No ha estudiado Cómo los apóstoles Ocupan los textos O cómo Jesús mismo Se los aplica Pero para eso Urbano estamos nosotros José Villalobos Andrés Miranda Y otras personas Que están enseñando En el internet O están empezando A enseñar en el internet Están en las redes sociales Queriendo mostrar Qué es lo que la Biblia enseña Cómo la Biblia Es congruente Para terminar Esta breve introducción A la cristología bíblica Me gustaría Otorgar otro texto Que es apropiado Para demostrar Que tanto el día del Señor O de Yahweh Son las mismas cosas Y se refieren Al mismo personaje En el libro de Apocalipsis Vemos a Jesús Decir que es de sí mismo Y ser descrito De una forma Que lo hacen Igual a Dios Al Dios Del Antiguo Testamento Dios dice Yo soy el alfa Y el omega Eso lo dice En Apocalipsis 1 8 Cristo dice Yo soy el primero Y el último Eso lo dice En capítulo 1 Versículo 17 Y también En el capítulo 2 Versículo 8 Dios dice Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin En el capítulo 21 Versículo 6 De Apocalipsis Y Cristo dice Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin En el capítulo 22 13 A estos pasajes Se pueden ver Sus pasajes paralelos En Isaías Isaías 44 6 Dice Así dice El Señor El Señor Todopoderoso Rey y Redentor De Israel Yo soy el primero Y el último Fuera de mí No hay otro Dios Y cómo es que a Jesús Entonces le dice Señor Isaías 48 12 Escúchame Jacob Israel A quien he amado Yo soy Dios Yo soy el primero Y yo soy el último Entonces Cómo Jesús Un ser humano Se está aplicando Esos términos Jesús es El mismo Como podemos ver En los títulos Usados por Yahweh En el Nuevo Testamento Ahora son usados Para Jesús En el Nuevo Testamento Podemos concluir Por lo tanto Que el día de Jehová O el día de Yahweh En el Nuevo Antiguo Testamento Como el día de Jesucristo O de Jesús En el Nuevo Testamento Acarrea tonos cristológicos Que al ignorarlo Se puede llegar A conclusiones erróneas Sobre la persona de Jesús Y su papel En el escatón O sea En el final El propio Jesús Dijo que todo el juicio El Padre Se lo ha dado a él Juan 5.22 Además El Padre No juzga a nadie Sino que todo juicio Lo ha delegado En el Hijo Y Juan 7 5.7 Dice Y le ha dado autoridad Para juzgar Puesto que el Hijo Puesto que es el Hijo Del Hombre ¿Y quién es el Hijo Del Hombre? Daniel 7 Una vez más Daniel 7 Y oigamos bien Lo que dice la Palabra Así Jesús Cuando dice Hijo De Hombre No es que está hablando De que es Hijo De José O es un ser humano No, no Dice otra cosa La Palabra de Dios Yo me quedé Mirando por causa De las grandes insulencias Bueno, 13 7.13 En esa visión Noctuna Vi a alguien Como hijo de hombre Venía entre las nubes Del cielo Y se acercó Y el venerable Anciano El gran anciano Díaz Y fue llevado A su presencia Y se le dio Autoridad Poder y majestad Todos los pueblos Naciones y lenguas Lo adoraron Su dominio Es un dominio eterno Que no pasará Y su reino Jamás Será destruido Jesús sabía Quien era Hemos concluido Este Este Esta enseñanza Si Hay un Rapto Pre-tribulacional Y hay Una segunda Venida Después de los Siete años De tribulación Pablo Pedro Juan Jesús El escritor De hebreos Santiago Por lo visto No saben de ello Porque entonces Vamos a seguir Creyendo algo Que la biblia No enseña Mis queridos Hermanos El Dispensacionalismo Aplica ciertas Palabras Como revelación Y manifestación A la segunda Venida Que ellos Definen como La venida Después De los Siete años De tribulación Pero hemos visto En las escrituras Que No es así Que esas son Palabras Intercambiables Parucía Apocalipsis Y epifanía También Hemos visto De que Querer separar El día del Señor Decir que el día Del Señor Jesús Es el día De 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 que vamos A ser arrebatados Y el día de Jehová Eso cuando viene El juicio Es totalmente También errado Las descripciones Que dan Con respecto Al día De Yahweh Son similares Y casi Idénticas A las descripciones Que Pedro Y Pablo Dan Con respecto Al día Del Señor A la parucía Al apocalipsis Y a la epifanía Y querer Separar Estas cosas Es atentar A la A la persona A la deidad De Cristo Así que este estudio Hermanos míos Espero que Que haya Que sea De 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 gran Bendición Ha servido A mí también Para Para encontrar Muchas cosas Para encontrar Muchas más otras cosas Que necesitamos aprender Más en el Señor Y yo les invito Mis hermanos A ver Este video Una y otra vez Para poder entender Lo que está hablando Y yo invito A cualquier hermano Que quiera hacer una respuesta Yo le invito a hacerla Solo que lo insto A que haga una respuesta Basada en el griego Y en el hebreo Y si es posible Acepto a gente también Como lo he hecho yo Hasta el día de hoy Para que así Usted pueda Estar en el mismo Nivel De conversación Y también Tomar en cuenta La historia Del dispensionalismo Prácticamente Lo que he hecho ahora Mis queridos hermanos Les he enseñado Lo que el dispensionalismo Cree Y muchos Yo le puedo apostar Que muchos De los dispensionalistas De los hermanos Que creen que hay un rapto Antes de la tribulación No sabían De estas De estas posiciones No sabían Lo que el dispensionalismo Enseña Pues mis hermanos Por eso hay que leer Aquellos Aquellas personas Aquellas posiciones Que no son de nuestro gusto Para poder entenderlas Y entonces Exponerlas Delante De la palabra de Dios Y poder así Sacar provecho Hermanos Que Dios les bendiga Y espero Que esto haya sido Bendición y edificación Para todos ustedes Lo que se le conoce Como escatología